¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan! De nuevo cuenta es viernes y hoy toca. Hoy toca un nuevo invitado y una nueva entrevista. Y hoy estoy muy contento porque estamos de vuelta con los géneros urbanos, con los géneros que más me apasionan, con el rap, con el hip hop. Y qué mejor forma de hacerlo que con un gran invitado como el que tenemos el día de hoy. Alguien que lleva un largo trayecto recorrido en esto de la música y que a pesar de que tuvo que poner por un tiempo en pausa su carrera, hoy está de vuelta y está más vivo que nunca. Así es que sin más por agregar, con ustedes, Blaze Dong. Adelante, adelante, hermano. Bienvenido, bienvenido. Soy Blaze. ¿Cómo andas, hermano? Mucho gusto. Un placer tenerte aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Es un placer para mí estar acá con ustedes. La verdad es que son de los proyectos que, pues, que admiro por toda esta cuestión que tienen de apoyar a la gente que tiene algo que mostrar, ¿sabes? Y tú tienes muchas cosas que contarnos y van a poder enterarse un poco de quién eres y en todos los lugares en los que has andado por ahí, moviéndole va. Diego Andrés Domínguez Saenz, mejor conocido como Blaze Dong, ¿no? Sí. Así para empezar, me gustaría saber, sé que eres originario de la Ciudad de México, pero ¿de dónde viene Blaze Dong? Uf. Pues mira, es que la cultura hip hop para mí llegó por muchos lados, ¿sabes? Uf. Yo conocí, shout out para los chichits. Uf. Ok. Un par de hermanos que vivían justo donde yo vivía, ahí en Francisco Villa, en Ampliación del Triunfo. Uf. Ok. Entonces, yo lo conozco en la secundaria y este cabrón pintaba, venía de Saltillo. Uf. Ok. Y él, pues, era un güey que venía con esa cultura chola, ¿sabes? Uf. Ok, más gangsta, más. Uf. Sí, güey. Uf. Ok, ok. Entonces, pues, yo me empiezo a juntar con ese güey y le digo, necesito, necesito un nombre, ¿sabes? Uf. Para pintar como tú, como tu hermano. Uf. Eh, me dice, no, pues, hay que buscarlo. Uf. Y en ese entonces había un juego muy cabrón que se llama Getting Up. Uf. Ok. Uf. De PlayStation y un juego de, que se llamaba Def Jam. Uf. Ok. Seguramente lo conoces. Uf. Un clásico. Uf. Güey, yo siempre fui, pues, fan del hip hop y Method Man a mí, Siempre me atrapó, güey. Ok. Entonces, cuando vi que este cabrón estaba en el juego, fue como de... Güey, ahí está, güey. Y su AK era Blaze. Ok, ok, ok. Entonces, pues, dije, güey, para que no suene tan distinto, Blaze, pero con S. Ok. Y así empecé a pintar, güey. Debo confesar, güey, que me siento algo identificado contigo, güey, porque, pues, yo también entré al mundo de la cultura hip hop mediante el graffiti, mediante esta forma de expresión y así como nos comentas, de igual forma entraste tú. ¿Recuerdas más o menos en qué año fue? Puta. No, no, la verdad es que estaba morrillo, ¿no? No, no, no. Ok, bueno, pero nos comentas que desde entonces Blaze era tu placa, desde ese entonces, ¿no? Sí, era mi tag, sí. Y iniciaste en el graffiti por influencia de este carnal, pero fuiste parte de algún crew, o sea, ¿te jaló algún crew o empezaste pintando de aguán, de solitario, güey? Sí, no, pues, es que ahí en, ahí en donde yo vivía había muchos escritores, de hecho, Antoine, el hermano de Paul, era, era un güey de la, del turno de, o sea, íbamos en la misma secundaria, pero este güey iba en el turno de la tarde. Ok. Entonces, ese güey conocía a muchos escritores buenos. Uh-huh. Entonces, era como, como que su hermano estaba mamando toda esta cultura. Uh-huh. Y junto con otro, otro carnal que, que pintaba Train. Uh-huh. Este, que se fue al Gabacho a vivir, hicimos una crew llamada Peck. Peck. No, no, güey, ni siquiera me, me, me acuerdo del, del significado, era plasmando estilo callejero, un pedo así, ¿sabes? Ok, ok. Y, o sea, bueno, te dedicabas al graffiti legal y a darle, güey. Sí, güey. Subtes y todo, güey, o más de avenidas. Pues, era más de avenidas y underground junto con, con Klon, con, con Antoine que pintaba Slocke, con Fone, güey, ese, ese carnal todavía, un güey, un saludazo para ese carnal. Saludos y nos lleva a ver. Este, sigue pintando, güey, tiene mi edad todavía y sigue pintando, güey, y sigue dándole, y ese güey nos llevaba a fábricas abandonadas. Ok. A los mejores sponsors de las doctores. Por under. Ese güey estaba conectadísimo, claro. Claro, claro. Bueno, y como sabemos, hay varias formas de, varias ramas dentro del mismo graffiti, ¿no? Están las piezas, está el wild style, güey, ¿no? Están, este, las bombas como tal. ¿Te inclinabas por algún, algún estilo de, de pintar? El graffiti mural, por ejemplo. Yo me acuerdo, hay algo bien, bien cagado que yo me acuerdo, güey, me pasaba todas las noches dibujando, muy cabrón, y hay una carta que yo le escribí a mi, a mi mamá, donde le decía, algún día voy a ser un muralista impresionante y te voy a dedicar un mural. Wow. Pero, pero te soy sincero, la verdad es que, a pesar de que era bueno dibujando, güey, no, no me veía para toda la vida dibujando, güey. Claro. Y hacía más bombas, hacía más tags, más sabotaje, ¿sabes? Claro. Más callejero, güey. Totalmente así, Real Graf Vandal, güey. Sí, 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 sí. Y es que, además, ¿sabes qué, güey? Uno de mis primos, eh, Rest in Peace, pintaba Trek de la HSNK, este, de los bus, de la 2A y así, güey. Pues, puede ser ya considerado vieja escuela, ¿no? Sí, güey. De la graffiti de la Ciudad de México. Pues, ese güey se codeaba con, con el Tank, con el Stunt, con, pues, con el Sile, güey, con el Doom, con el Hielo. Exacto, güey de los que creció con el Carpa, con el Siler, con toda esta escuela, los HSNK. El Trek, eh, era mi primo, güey. Ok, güey. Ajá. Este, bueno, yo, como te, este, estaba contando, yo también empecé en el graffiti, y desde en aquel entonces. ¿Cómo pintadas? Karma. ¿Ah, sí? Pero, la neta, era pésimo, güey, pésimo, pésimo. Sí. Para el Tank sí me defendía, pero para las bombas y así. Es que sonar te todo. Creo, sí, totalmente. Entonces, pues, ya yo dije, no, creo que esto no es lo mío, y decidí moverme a hacer música, güey. Yo me pregunto, ¿cómo tomaste esa decisión de pasar? O sea, entras por el graffiti, y ¿cómo es que entras a la música hip hop? Ahí te va. Eh, esto es por una influencia de otro primo que se llama Alan, que me enseña mi primer disco de, de Fifty Cent. Ok. O sea, es ese disco que está de la portada como balaseado. Ok, ok. Es como vino, ¿no? O guinda, algo así. No, es el blanco, el blanco. Ah, ok, ok, ok. Yo con ese lo conocí. Pero, eh, con eso empiezo a defenderme y conozco ya a Antoine, eh, directamente. Ok. Y nos hacemos muy buenos amigos. Y este güey me recomienda a Chojin, me recomienda a Juaninaca, me recomienda a mucha gente. Llego al tianguis de ahí de Escuadrón. Uh-huh. Un saludo para toda la banda de Escuadrón, vecinos. Para la bandota del 201. Este, y conozco un cabrón, güey, que vendía ropa de hip hop, vendía discos. Ok. Toda la cultura en su puesto, güey. Ah. Y es algo difícil de encontrar actualmente, güey. Esos puestos son una joya, güey, porque ahí, si no conoces esto, güey, ahí vas y aprendes, güey. Sí. Hasta la misma banda es buen pedo, güey, ¿no? Sí. Te dice, ah, mira, carnal, este es bueno, este es... No sé si siga viendo esa tradición, ¿no? Por todo esto de la música en internet, güey. Es que ya cambió todo, güey. Sí, exacto, pero aquellos años era... Querías aprender, güey, lánzate esos puestos, güey, ¿no? Sí, 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 tenía todos los discos de todos, güey. Me acuerdo que compré el disco de Lo Chojin. Uh-huh. Y el de... Jamás intentes negarlo, güey. No. No, güey. Sí. Un boom en mi vida. Cuando hay opción y jamás intentes negarlo, ¿no? Que es lo que le da el origen al nombre de Chojin. Exactamente. Exacto, güey. No, qué años, güey. Ahí empiezo a rimar, güey. ¿Y tuviste algún maestro? O sea, fue este... Este compa te encaminó a la música, güey. Pero ¿tú hubiste algún maestro que te llevara la mano a cómo escribir, a cómo remar? No, no, los libros, güey. Ok, ok. Es que, ¿sabes qué? Me metí tanto en esa cultura. ¿Quién me hizo amar la música? Mi hermano, güey. Mi hermano y mi padre. Claro. Pero yo desde muy morro veía a mi mamá haciendo oratoria porque mi abuelo lo hacía. Incluso tengo Whatsapps así. Mi abuelo, pues, ya falleció. Pero tengo Whatsapps donde le manda a una tía que tengo en Boston poesías y canciones. Era muy bohemio, güey. Ok, ok. Entonces, mi mamá me trajo esa parte literata, o no sé cómo se dio. Y mi papá y mi hermano me enseñaron mucho de rock, güey. Mucho, güey. Entonces, ellos me hicieron amar la música. Claro. Pero este compa, güey, me encaminó hacia lo que a mí me gustaba. Y me metí tanto en ese pedo que vi un documental que se llama Sevilla City, algo así. Sevilla City, ¿no? Ajá, donde sale Juan Iná. Juan Iná, casa, tú. Claro. Todos ellos. Y Juan Iná, ahí me atrapó, güey. Me identifiqué mucho con él. Y él decía, ¿cómo tú vas a saber escribir si no sabes leer? Ok. ¿No? Entonces, empecé a leer como un loco, güey. Ok. Eso, güey. Totalmente autodidacta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, digo, hay tantas cosas, güey, sobre cuando conocí un poquito de tu historia, güey, que dije, güey, no sé si es porque son como de los mismos años en los que empezamos, güey, pero me sentí. Somos contemporáneos, güey. Me sentí totalmente identificado, güey. Sí, güey. Y fue, o sea, fue, o sea, empiezas a pintar, güey. ¿Cuándo es la música? En el mismo año empezaste a escribir o cuánto tiempo pasó para tomar la decisión de decir, voy a hacer mi propia, mi primer canción. Mi primer canción fue cagado, güey, porque mi primer canción fue gracias a un disco que mi papá llevó a la casa. Ok. De gorilas, güey. El de Clint Eastwood. Ajá, discazo, güey, claro, claro, claro. Y yo escribí un párrafo, bueno, una canción entera, basándome en el ritmo y en la métrica de, de... Güey, igualito, güey. Ok. Y se lo enseñaba a mis amigos de la CQ. Ajá. Y pues decían, no, güey, estás cagado. Pero yo decía cosas como, güey, te voy a matar. Y cosas de las cosas que dices, no más, güey. ¿Sabes? Sí. Pero ya después lo vas entendiendo también. Claro, claro. Era lo que te iba a preguntar, si recordabas de que hablaban tus primeras canciones, entonces era totalmente vandalismo. Vandalismo, odio, güey, así. Ok, ok. Pues yo creo que lo que todo adolescente quiere, ¿no? Sentirse el más malo del bloque, güey. Claro. Y después de esto nos cuentas un poquito en el presquit que nos enviaste, que formaste la monópolis, ¿no? De la mano de algunos amigos tuyos. Yo me pregunto qué era la monópolis y quiénes conformaban este proyecto. Ah, es que fíjate, en una de esas, yo me reunía mucho con Fone, así como, las sidas a pintar eran como de, güey, de boca en boca, nos vemos en Oceanía, metro Oceanía, abajo del reloj, a las 10 de la noche, güey. Sí. ¿Sabes? Y ni siquiera eso, güey, porque pintábamos bien temprano. No más. Para regresarnos en metro, güey. Claro. Entonces, Fone me lleva a una de esas con un compa que pinta Dixie. Ok. Con, con Hastom, Hastom, shout out para él, este, y comparen con, con varia banda, güey. Entonces, yo ahí en el trayecto, güey, me pongo a platicar con Hastom. Claro. Y Hastom me dice, pues es que yo también hago rap, güey. Ok. Y, pues me gusta mucho ese pedo, güey, yo desde la prepa, mucha banda, güey, como que se inició en la prepa, ¿sabes? Pero a mí la verdad es que yo nunca entré a una prepa de esas donde hacían hip hop, güey, yo era el bicho raro de mi escuela, güey. Ok. Yo estudiaba en el Cetizonce de Bucareli, que era de diseño gráfico, y si habían muchos rappers, pero ya estaban bien huevudos, y la verdad es que, pues tampoco te acercabas a ellos porque decías, güey, pinches viejos, güey, ¿no? O sea, con todo respeto, pero no te entendían y tú tampoco los entendías, ¿sabes? Sí, justo comentaba en alguna entrevista eso, güey, que mínimo los raperos de nuestra generación era un pedo ser aceptados, güey, porque éramos los morros, güey, de las generaciones que ya estaban consagradas, güey, y en nuestra generación no hubo, no fue una camada como de tantos raperos. Entonces, no había como nadie de tu edad con el que pudieras desenvolverte, y te costaba ser aceptado por las generaciones de arriba. Y es que los morros, güey, como que, o no, mira, o les gustaba el reggaetón, o eran emos, o la neta, güey, no querían ser hip-hop, güey, porque el hip-hop era, pues así como, ah, pinches mugrosos, güey, la neta. Y, pues, a mí me valía madre, yo me rapaba, y yo me llevaba mis, mis baggies y cosas así. Yo de ayerco. Sí, de ayerco, güey. Pero, pero, pero era raro conocer a alguien así, entonces cuando conozco a Haston, sí es como de, güey, no mames, yo también rapeo, güey. Y, pues, la neta es que no, no era, no era tan bueno, güey. Creo que nunca terminas de afilar la espada, pero en ese momento era como de, mi, mi, mi misma inquietud de adolescente era como de, güey, yo puedo, vamos a hacerlo. Y con él formó la monópolis, güey. Ok, sí, y justo en el que nos comentabas que, que Hampstone precisamente fue quien abrió tu panorama, Hampstone, perdón, fue quien abrió tu panorama a, a la música. ¿A qué te refieres como tal? A decir, bueno, yo también rapeo, o te influenció en, en, musicalmente con otros grupos que tal vez no conocías. Me enseñó, me enseñó a trabajar como rapper, ¿sabes? O sea, uno de, de niños, pues, muy autodidacta y además cuando no hay esta tecnología que ahora los, 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 los. Pues, todos tenemos, güey. Ajá, claro. Este, era como de, ¿y ahora qué hacemos? Yo me acuerdo con mi, con Antoine, con otra banda de 697, creo que es mi familia, eh, poníamos un micrófono, no de estos, de los, de los normales de eventos, ¿cómo se, cómo se llaman? Los dinámicos. Los dinámicos, güey. Exacto. Los empotrábamos en una escoba y nos poníamos en una esquina del, del pasillo de la casa de Antoine. Ajá. Y nos poníamos a grabar, güey. Güey. Y la fiesta a un lado, güey, nosotros grabando y haciendo desmadre, o sea, así aprendí, güey. Sí. Y este, güey, ya me empezó a enseñar a, lo que era ensayar, güey, escribir en forma, pues, me presentó a mucha banda, a los L19 de la Doctores, o sea, me abrió un panorama en cuanto a la vida porque también, pues, me enseñó, me enseñó lo que era vivir en la obrera, en la Doctores, güey. Me presentó a Hades, por ejemplo. Sí, 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 eso, ¿no? Él te contactó con tu primer disquera, ¿no? Sí, güey. No mi primer disquera, porque al final de cuentas yo pagué por ese servicio, güey. Ok. Pero, güey, uno nunca se imagina que esto estuviera pasando ahorita, mentira. Claro, claro. Eso me parece así sorprendente. Cagalísimo. Exacto, güey. Es como de, güey, lo empiezas, ¿no? Llevas, tal vez, dos, tres años escribiendo, güey, y no te vas a cualquier cosa, güey, te vas al directo a lo grande, güey, a trabajar con... Y sin saberlo, güey. Exacto, güey, o sea, y eso era mi pregunta, o sea, ¿fuiste parte tal cual de la Corner Click o todavía no era la Corner Click como tal, güey? No, la neta, yo no fui parte de nada, güey. Yo, este Huston me dice, es que yo tengo un compa que graba, güey, que es productor. Ok. Y graba, pues, sus cosas, güey, y es muy bueno. Ok. Y, pues, ya para esto, Hades tenía una trayectoria de, pues, de ganar batallas en, pues, en la prepa, güey. Claro. De, pues, ese güey sí es barrio. Sí. Ese güey sí está sustentado y tiene bases, güey. Y, pues, a mí me lo presentan y yo le digo, güey, por Facebook, me acuerdo, güey. Pues, necesito que me graben, güey. Ajá. Entonces, pues, me acepta, güey, y le llevo mi material y así lo conocí, güey. Y hoy, ¿quién diría, güey, que es Fars Fit, güey? Ok. O sea, qué bueno, güey, shout out y no mames, mis respetos, güey, porque es gente que nunca, nunca dejó de trabajar, güey, de creer en lo que hacía, güey, y, y de seguir sus sueños, güey, que muchos de nosotros lo hicimos, o sea, dejamos de creer en ellos y por eso nos ausentamos, ¿sabes? Eso es triste. Exacto, sí, tal vez nos faltó un poquito de constancia. De huevos, de huevos, cabrón, de huevos. Sí, 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 claro. Y, bueno, o sea, me dices que conoces a Fars Fit por, 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 por Facebook y todo. Gracias a Haston, sí. Ah, gracias a Haston. Porque eran compísimas, güey. Ok, y ahí es que nace The Lost Tapes. Ahí es donde grabas tu, tu primer material discográfico como tal. Sí, 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 sí. Pues yo siempre lo llamé una maqueta, güey, porque nunca, así como ahora, nunca he sabido qué hacer con mi música, ¿sabes? Y hoy que, gracias a Antoine, recuperé muchas de estas, de estas grabaciones, pues le puse ese nombre, ¿no? The Lost Tapes, porque, pues sí fue... Ok, o sea, lo habías perdido en ese momento. Sí, güey. ¿Y en qué año la recuperaste? Es que fue una locura, hermano. Güey, qué loco. Yo grababa, hace cuenta, yo tenía en mi lab, una laptop que compró mi papá, no sé por qué la compró, güey, nunca la usaba, pero yo estaba ahí sampleando, haciendo beats, buscando samples, grabándome, y hasta mi hermano y mi mamá llegaban y agarraban la compu y, oye, esta canción está buenísima, güey. O mi hermano luego me lo encontraba en reuniones familiares o pedas extras. Claro. Güey, esto está buenísimo, güey. ¿Cómo iba tu canción tal? Mi papá vende la laptop y se va todo. No. Sí. Sí, güey. Sí, güey. Y en ese entonces no había nube, güey, para subirlo. No había nada, güey, y la verdad es que yo era como de, pues se quedan en la laptop, no sabía, nunca me informaba, güey, de las USBs y todo eso. Claro, claro. Y te iba a preguntar, o sea, ¿quién produjo, este, o sea, el de los tapes fue producido 100% por Hades? Sí. ¿O los beats los hizo alguien más? Todo lo hizo él. ¿Y cómo es que entras a la cultura del beatmaking, güey? O sea, ¿cómo empezar a hacer beats? Por esto que te comento que yo, pues antes de conocer a Hades, pues era como de, cuando Antoine buscaba beats en línea, ¿no? Y de repente yo decía, güey, pues es que eso no me gusta para mi canción, güey. Yo quiero algo para mí. Claro. Entonces empezaba a investigar en lo poco que había en YouTube, porque apenas empezaba YouTube. Claro. Y, pues agarraba el FL Studio y cortaba, o sea, cortaba lo que me gustaba, le ponía en el rack de secuencia por pasos, le ponía un bombo, una caja y así, güey. Y decía, no, esto es para mí. También había una comunidad que se llamaba HH Groups. Sí. Donde bajaba Samples, bajaba Dat Quay. Con eso hice varios temas que yo decía, no, 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 está increíble, güey. Ahí empieza mi interés y además por toda la cuestión que, pues mi padre y mi hermano me enseñaron, güey. Claro. Y, o sea, bueno, empiezas a pintar, luego a escribir o a hacer beats o fue a la par, fue como muy natural este proceso, ¿cómo fue? Pero siempre pinté, ¿sabes? Este, yo creo que esa cuestión nunca la he dejado porque siempre he tenido la mente de, del güey que anda en la calle buscando spots. Sí. O incluso, güey, me dicen una dirección y, sí, pero ¿qué hay? O sea, a mí dime paredes, a mí dime esquinas, a mí dime, hay un espectáculo, o sea. Sí, me pasa, yo me ubico por, por grafitis, güey. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes la chinga que es, güey? Porque yo nunca me sé nombres de calles, güey, pero el pared, es una pared verde, güey, ¿no? Sí. Sí, güey, hasta mi mamá se burlaba de mí porque era, cabrón, el día en que te pinten una barda y te la cambien de color, te vas a perder, güey. Sí, sí, güey, entonces, güey, es como, güey, ¿dónde estoy, güey? Eso es normal, güey, pero ¿sabes qué? Está padre porque te, el ser escritor, el de grafitis, güey, te, te enseña a sobrevivir en la calle, güey, porque no, mami, yo muchas veces por solamente querer pintar. Ajá. Hace cuenta, vivía aquí y en la esquina yo me quedaba con mis amigos toda la noche, decíamos que íbamos a la casa de tal y él a mi casa y así nos echábamos todos la bolita y nos quedábamos en el loxo de la esquina durmiendo bajo la lluvia, güey, solamente porque decíamos, güey, pues al rato me voy a pintar a donde salga. Sí. Y así en la calle, güey, a medianoche conocimos muchísima gente de ese, de ese ámbito, güey. Claro. Está chingón, es una cosa bonita, güey. Sí, me imagino, digo, yo, yo no llegué como a tales niveles dentro del grafiti, güey, pero esa adrenalina de, de ir como buscando en donde, güey, decir, ahí, ahí va, ahí va mi tag, güey. Sí, güey. Era, era gloria, güey. Sí. Y tiene cosas feas, güey. Sí, sí, corretizas, nunca falta el que hasta te saca el plomo de por qué andas pintando. Así nos hicieron una vez, güey, ahí en Coyulla, güey. No. Una vez nos, con, Antoine era mi cómplice para todo, güey, nos subimos un espectacular dentro de una casa, o sea, nos brincamos, íbamos trepando, güey, y a la mitad del espectacular le digo, güey, ya no quiero, tengo miedo, ¿sabes? Me dice, yo también, vámonos. Güey, nos bajamos y a los tres minutos pasa la patrulla, güey. No. ¿Sabes qué pedo te metes, güey, si te agarran ahí? Sí, claro. Además de que si no te amarras, vuelas. Sí. Te caes, seguro. Sí, sí, claro, claro. Sí, no. No, nunca, o sea, siempre has mirado a los que, a los que hacen espectaculares, pero nunca me ha mentido. Sí, sí, sí. No, no, ni de chiste, güey, era así como otras ligas, tal vez algún día, güey. Pero, o sea, ¿por qué agarrar el gusto a algo tan complejo como el beat making, güey? O sea, o sea, dices que empiezas como sampleando, pero en algún momento lo tomas como tal como profesión, o es más como un complemento a esto de que escribes, güey. Es un poco de las dos, yo en el tiempo en el tiempo en el que me alejé mucho del hip hop, me acerqué mucho a muchos DJs de techno y de tech house. Y estaba mucho en esa comunidad de los afters, de las fiestas, de los raves, ¿sabes? Pero, te soy sincero, la neta, estaba en los mejores lugares escuchando a los mejores DJs internacionales, güey. Entonces, cuando yo escuchaba a esos, a esos, a esos mens, decía, güey, o sea, yo iba a bailar, a disfrutar, a, 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 a sentir la música, güey. La música se siente, güey. Y ahí fue cuando yo dije, güey, quiero hacer eso, o sea, quiero construir o deconstruir algo para construir algo nuevo, como lo que hace Madlib, como lo que hace Jay, o lo que hizo JD, la, que son grandes influencias para mí. Es ahí, en ese momento donde yo digo, güey, lo quiero hacer, güey. Quiero tener ese contacto con la música, güey. Ok. O sea, a veces hay. ¿Es así? Porque yo les decía a mis amigos DJs, o sea, los Kiksu, por ejemplo, son unos DJs buenísimos, güey, unos gemelos. Que, este, yo les decía, güey, escucha esto de rap. Ajá. Te va a encantar, o escucha esto de funk, o escucha esto de soul. Güey, úsalo, por favor, en un set. Así, samplealo y úsalo, güey. ¿Y te hacen caso? No, güey. Maldita sea, güey. Pero, pero. Yo sabía que había un hitazo ahí. ¿Y sabes por qué pregunto, güey? Porque a la larga, güey, las, las distancias se han acortado, güey. Y ahorita ya, hay, está surgiendo mucho rap con electrónica, güey. Muchos DJs se están metiendo como estos ritmos urbanos, güey. Algunos raperos ya están metiéndole un poquito de EDM al, 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 al género, güey. Y, o sea, cómo, cómo ver, güey. Cómo, cómo la, la música va evolucionando a través de los años, güey. Pues, es como de, wow. No, tal vez si te hubieran hecho caso en aquel entonces, güey, estos carnales, güey. No tiene mucho, no tiene mucho. Y yo creo que todavía sí los veo y les digo, güey, esto es lo bueno. Sí lo hacen, o sea. Sí, 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 sí. Y también es respetable, güey. Qué, qué, qué bonito, ¿no? Que mucha gente ya esté combinando, pues, eso que les apasiona con algo nuevo para tratar de experimentar. Así suenan, así suenan, así surgen muchas buenas cosas, güey. Sí, claro, es buscarle dar tu propia identidad, güey, a la música que haces, ¿no? Claro. Y aquí es donde yo me pregunto, güey, ¿qué puedes decir que es lo que identifica la música de Blazedown, güey? Es una pregunta muy rara, güey. Común, pero rara, porque considero que el día que yo me defina, ese día voy a estar muerto, güey. Ok. Es decir, cuando tú nombras algo, estás acabando con todas las posibilidades que tiene de ser otra cosa, güey. Ok. Entonces, si yo te dijera. Nunca lo he visto de esa forma. Entonces, si yo te dijera, güey, soy un rapper que hace jazz con hip hop y habla sobre sus emociones, pero también hace, güey, me estaría encasillando y me negaría la oportunidad de ser algo más, ¿sabes? Ok. Pero sí te puedo decir que en este momento soy una persona que quiere transmitir con su música un mensaje de apoyo, güey. Ok. De espiritualidad. O sea, porque vengo de un, o sea, mi mamá es como muy espiritual y me enseñó mucho sobre el ver dentro de uno, ¿sabes? Y eso aunado a la cultura hip hop que es muy competitiva y a los grandes, pues, talentos como Tupac que te enseñan a, güey, tú puedes, cabrón. Haz lo que realmente quieres y si lo conectas con esto y con esto, lo vas a lograr. Pero es estar dispuesto a pagar el precio en tiempo, esfuerzo y dinero para conseguir tu objetivo, güey. Claro, sí, bueno, tal vez sí se entendió un poquito mal la pregunta. Si era como por ahí, güey, como cuál considerarías que era el sello o es el sello de tu música, güey, pero es esto, o sea, dar este mensaje, güey. Sí, sorpréndete, güey, sorpréndete, ¿sabes? Sí, exacto, güey, exacto, güey. Porque en un momento te puedo estar diciendo que, que está chingón, güey, beberte una cerveza con amigos y fiestar, güey, porque también me gusta ese hip hop. Pero en otro momento te puedo estar hablando de viajes astrales, güey, y, ¿sabes? Es que está cabrón, güey. Que la música es como la vida misma, güey, al final de cuentas, ¿no? Sí, tiene sus vaivenes. Ahorita regresando un poquito a The Lost Tapes, te pregunto, güey, ¿ya desde aquel entonces eras Blaze Dom o tenías algún otro sobrenombre? No, fíjate que yo era, siempre me han gustado los AKAs, güey. Ok. De hecho, como beatmaker tengo otro AKAs y como rapper tengo dos AKAs más, güey. Ok, pregunto porque en alguna de las canciones que nos compartiste o hablas o mencionas a Doblevalente, güey. ¿Qué es Doblevalente? ¿Tú eres Doblevalente? ¿Era un grupo, güey? No, soy yo, soy yo. Es que ese era mi nombre original, güey. Ok. O sea, Blaze era como para... Tu AK y tu placa. Sí, para grafitear. Y Doblevalente quería darle otra identidad, ¿sabes? Ok. Pero Doblevalente era... Tal vez yo lo de chico lo estructuré mal, pero era como esa... Esa dualidad que hay en mí, güey. Que de repente puedo ser muy tranquilo, muy introspectivo, muy alegre. O de repente puedo ser un chulo, güey. ¿Sabes? Acaba pimpeado. Sí, sí, sí. Pon tu no pimpeado, pero competi, güey. Ok, ok, ok. ¿Quieres ver qué traigo? Va. ¿Sabes? Y ahorita tengo Blaze Zone y Donnie Darko que tienes que escucharlo, güey. Está loco ese güey. Ok, ok. Sí, güey. Justamente con algunos de los invitados que nos han acompañado hemos hablado de cómo es que el artista, güey, genera un personaje, güey. Y hay veces que los personajes son más fuertes, güey. Es eso. ¿Tú consideras que Blaze Zone es más fuerte que Diego, güey? Yo no... Creo que vivo... ¿O cómo conviven? 50, 50... Cuando trabajo, cuando trabajo, cuando hago... Pues sí, mi trabajo real, soy Diego, güey. Ok. Y no es que sea un personaje. Estoy comprometido con lo que hago y amo lo que hago al 100%. Claro. Porque es parte de... Se puede decir que de la cultura. Yo me dedico a vender seguros, hermano. Ok, ok. Entonces, para mí ayudar a la gente en cualquiera de los ámbitos, antes de eso era entrenador personal. Ok. ¿Sabes? Y ayudar a la gente a cambiar sus vidas, a agregar valor a ellos en cualquier aspecto que pueda, para mí es importante. Entonces, me lo tomo en serio siempre, güey. ¿Sabes? Y cuando estoy trabajando, si estoy en mi oficina, que es igual mi estudio. Ok, ok. Pero cuando estoy en la oficina, con mi corbata, con mi traje, ¿sabes? Sí, claro. Soy Diego. Ok. Cuando ofrezco servicios, cuando doy un buen servicio, cuando me reclaman, soy Diego. Tenían que aguantar, güey. O sea, el servicio al cliente no es nada fácil, güey. Y, ¿cómo hacer para que no salga Blaze, güey, no? Esta parte más ruda, güey. Siempre sale, güey. Siempre sale. Sí, la verdad es que, eh, algo que no enseñan en las escuelas es vender, ¿sabes? Pero nosotros nos estamos vendiendo desde que nacemos, güey. Claro. A los padres cuando lloramos, ¿no? Y siempre hay uno que... Buscamos conseguir algo, güey, ¿no? De niño. Que la mamá es... Ya estás más acostumbrado a la mamá, güey. Pues le lloras a la mamá para tocar su corazón, güey. Para que hagan paro con el papá, güey. Exacto. Y es algo que deberían enseñar. Entonces, cuando llego a esta parte de la cita y que realmente me siento en sintonía con las personas, dejo a un lado, no el ser serio, porque realmente, te repito, soy profesional, sin embargo, pues es como de, ya toqué algo de ti, una fibra, pues también conóceme. Claro. No quiero ser ese, ese agente que, ah, sí, cuadrado, güey, ah, no. Yo no, yo no te hablo del banco, ¿entiendes? Yo quiero agregar a tu vida algo. Ah. Güey, neta, no me crees, güey. No, puede que no me creas, güey, pero tenemos un chingo de cosas en común, güey. Güey, duodín de lunes a viernes, güey. Claro, güey. Es que, ¿sabes qué? Es que ese rapper, o sea, músico, es como, como lo que hacía MF Doom, como lo que hacía Matlib. Ok. Por eso yo tengo esas AQ, es porque, pues, güey, eres un superhéroe, güey. De repente. Claro. La batiseñal, güey. Ja, ja. Y ya te vuelves un MC, güey. Y estaba bonito. Ok. Y bueno, nos quedamos inquietos de Lost Tapes, güey. Siempre inventaba ese pinche nombre, güey. Después de Lost Tapes, güey, trabajaste en algún otro proyecto, pusiste en pausa tu música, sacaste algunos tracks sueltos, ¿qué fue lo que siguió? Escribí mucho, sí escribí mucho, pero te soy sincero, hubo un descontento con la industria y no con la industria, sino como. Ok, ok. Con el. Así se viene lo chido. Ja, ja, ja. Y me volví malo, ¿verdad? Este, hubo un, un crack en mi mente que dije, güey, no estoy logrando nada, ¿sabes? A mí en lo personal no me gusta que la gente sea, tal vez yo no lo entendía, güey, estaba muy morro, güey, pero no me gusta que la gente se tarde con las cosas. Entonces, eh, un rato después de que no veía mis tracks, yo no entendía, güey, lo que era producir, lo que era arreglar una voz, güey. Sí, sí, güey, si tienes mal rima, si tienes mala métrica y así, un productor, el mejor Dr. Ring no te va a hacer sonar bien, ¿me entiendes? Entonces, pues el hecho de no, no, no gustarle más que a mis amigos, a las fiestas que yo organizaba junto con mi banda para hacer, para hacer, eh, para interpretar nuestros temas y cosas así, me fue dando para abajo, güey. Y al ver que la movida hip hop no era, no era algo en auge, como que pendejamente yo no luché, ¿sabes? Entonces, existe ese descontento y aparte empiezo a trabajar ya en estas cuestiones como más, pues no godín, pero siempre seriales que te exigen un perfil. Ok. Y, pues, querer llenarlo, querer encajar con la sociedad, güey, querer encajar con tu familia y que te acepten, güey, porque muchas cosas pasan, ¿sabes? Bueno, que toca esto de la industria, ¿en algún momento te sentiste traicionado por la industria? No, porque jamás entré, güey. La neta es que nunca entré, pero, pero sí luchaba por ello. No quería ser. O sea, la fama y la riqueza yo creo que vienen en muchas formas, ¿no? En muchas mercancías. Claro. La fama y la riqueza que todos conocen, yo nunca la quise, güey, ¿sabes? Entonces. ¿Qué era lo que buscabas? ¿Dónde? ¿Respeto? No, güey, yo quería que me escucharan, güey, ¿sabes? Ok, güey. Güey, yo iba al Bombay, escúchame, yo iba al Bombay, donde había un micro abierto. Claro. Y, güey, es que iban nada más a empedarse y a escuchar hip hop, tal vez a cierta hora de la noche, y yo iba con mis amigos, viajábamos toda la línea 8, llegábamos al Bombay, nos subíamos, güey, rapeábamos, nadie nos ponía atención, cabrón, nos bajábamos, y yo era el más feliz del mundo, güey. Sí. Rapeaba en mis, en las fiestas, en la casa de los gemelos, shout out para ellos, viven en un callejón muy pequeñito, güey, pero una familia hermosa nos brindaba su casa, güey, para 50 personas, 30 personas. Ok. Hacían una bolita, Antoine y yo rapeando como si no existiera mañana, ¿sabes? Con todas esas personas, y yo daba todo y decía, güey, esto me llena. Era prácticamente una block party, güey, ¿no? Sí, güey, eso hacíamos. Güey, qué perro. Es que así se difundía antes, güey, la música. Claro. Y, bueno, yo veo que, o lo que puedes escuchar a lo largo de las diferentes canciones que, que nos compartiste, es que, corrígeme si me equivoco, pero siento que al principio escribes como un poco más, más hardcore, ¿no, güey? Como un ritmo más violento, un mensaje más, más directo, más agresivo, ritmos más duros, güey, o lo considerabas diferente, güey. ¿Cómo puedes decir que fue como tu primera etapa como, como escritor, güey? Yo creo que no solo la mía, la de todos es, cuando eres adolescente y cuando eres primerizo, escribes el ego que está intrínseco a, a, a la juventud, güey. Ok. Yo soy el mejor y te lo voy a demostrar de esta forma, pam, 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 y lo escribes. Y aunque no lo seas, algo que tiene la juventud es que te lo crees, güey. Claro. Entonces, fíjate, yo empecé la Monopoly, Hastom era, es buenísimo, no sé si rapé todavía, pero, güey, yo lo admiraba, yo decía, güey, qué estilazo, güey, qué flow, ¿sabes? Me lleva con L19 y eran unos güeyes de dos metros, cholos, güey, dos primos, que nos grababan en la cafetería de este carnal de, de El Beto, del Cocodillo. Ajá. Y, güey, tiraban pura crema, ¿sabes? Pura, pura sabrosura. Entonces, era como de, güey, pues, tengo que hacer eso. Quiero el respeto. Claro. Güey, me lo tengo que ganar. Entonces. Era la influencia, o lo que estabas viviendo en aquel entonces. Sí, güey. Pero, más adelante, es a lo que voy, güey, que encuentro a un Blaze como más maduro, en tanto, así, mentalmente, o en cuanto a tus letras, como en flows, güey, como en ritmos, güey. ¿Cómo es que se dio esta evolución? Y me imagino que tuvo que haber pasado algo, güey, eh, para, para que se viera reflejado en esta evolución musical, güey, o sea, un crecimiento personal, güey, algún cambio en tu vida, güey. Pues, como tal, es que yo ya escribía rap con ciencia, ¿sabes? Ok. Pero muy enfocado como al esoterismo, como al misticismo. Ok. Entonces, consideraba que eso era como la crema de mi hip hop y no se lo mostraba a toda la gente. De hecho, una vez recité una de mis canciones en, en el CETIS 11, güey. Ok. En un curso de, de poesía que nos daba un maestro, no me acuerdo su nombre, pero qué buen pedo era. Ajá. Y enfrente de toda la escuela, yo rapeé una, no rapeé, eh, recité una canción que yo tenía. Ajá. Eh, y güey, sí lo hacía, pero también lo hacía hardcore, ¿sabes? Ajá. O sea, siempre he tratado de sonar diferente, güey. Y este cambio surge en la pandemia. En la pandemia ocurren muchas cosas alrededor del mundo que crean y generan en mí un gran descontento, güey. Claro. Bueno, en primera. Nos encontramos como personas, güey. Mucho. Nos enfrentamos a nosotros mismos, güey, ¿no? Mucho, güey, mucho, güey. En lo personal, hubo un caso de, de un compadre mexicano al que, por no traer el cubrebocas, güey, creo que lo putearon y así, güey. Y. Claro. Pues la verdad eso a mí me, hasta empecé a mandar mensajes, ¿sabes? A, a mis antiguos amigos que yo le decía a uno de los gemelos, ¿no, Héctor? Güey, tenemos que hacer algo, güey, tenemos que rapear algo. A, a mi primo, a otro compa que vive en playa del Carmen. Le decía, güey, tengo que hacer algo, güey. Me está despertando eso que ya no sentía del hip hop. Claro. Esa parte de la expresión. Y eso aunado. La batiseña, güey. Sí. ¿Por qué no me hizo así la azotea, güey? Pronto. Güey, sí, güey. Oye, oye. Con el tendedero atrás. Sí. Sabes, algo así, güey. Entonces, eso aunado a que yo, pues siempre he sido muy de buscar música, buscar música. Tengo muchas, muchas, este, pues referencias de reggae, del jazz, del funk. Claro. De hecho, estuve en un, en un grupo de reggae, güey, que se llama Rutz Tlali. Ajá, ahí en, ahí en San Andrés. Cuéntanos un poquito de este proyecto, ahorita que lo mencionas, güey. Es que estaba cargado, güey. Mira, gracias a los gemelos que vivían ahí en San Andrés. Ok. Este, yo conozco al Ron, a, al Negro, güey, a Variabanda, al Gori, güey, a Variabanda, güey, que tenían un grupo que se llamaba Rutz Tlali. Ajá. Y en una de esas fiestas, dicen, güey, es que estamos buscando a alguien que rapee. Ajá, pues yo rapeo, güey. Y así te digo, seguro, como si de veras, güey, ¿no? Y entonces, este. Bájalo. Güey, y había otro güey, no me acuerdo de su AKJ, pero rapeaba muy cabrón, güey, muy cabrón. Y no sé por qué, güey, así la vida, no sé, güey, me escogieron a mí, güey. Ok. Y, y, güey, yo con ellos me empapé mucho de, de la música y de una cuestión más humanitaria, güey. Toqué con, con ellos en muchas fiestas, faltaba el trabajo por, o sea, ellos me enseñaron también mucho de la música, ¿no? Claro. Pero cuando llega la pandemia, fue como este reconecte de Rutz Tlali, güey, hace algo por la gente, güey. Este, empiezan a, a golpear a la gente, güey. Creo que, eh, hubo una cuestión en, en Estados Unidos donde maltrataron a un afroamericano, güey, y se empezó toda esta revuelta. Y, y yo tenía la necesidad de, de hacer algo, güey. No sabía qué, porque también ya había dejado el rap mucho tiempo. Claro. Pero sentía que quería explotar, güey. ¿Fue difícil regresar? Nada. ¿Nada? Sí, no, sí, no. No, porque sabía qué era lo que tenía que hacer, güey. Y muchos de los personas con las que trabajabas seguían activos, güey, ¿no? No, güey, nadie, güey. Porque a mí sí me pasó eso, güey. O sea, me voy, güey, regreso, güey, y ya muy pocos, güey, pues ya se habían retirado, güey. O ya andan en otros niveles, güey, ¿no? Claro. Y ya te ven como por abajo, güey. Claro, güey. ¿Pasó contigo, güey? Sí, claro, güey. Mira, yo en ese momento te digo que empecé a mensajear a todo el mundo, güey. Y tengo un amigo que se llama Duke MX, que hace rap, hace como trap. Y es de, de Tlatelolco, un pedo así. Ese güey sí vive en el barrio más ching, güey. Sí. Entonces, este, yo le dije, güey, tenemos que hacer algo. Claro. Y era como, güey, un cabrón nuevo, está joven, tiene como 24, 25 años. Pero a los que yo decía, güey, Antoine, Héctor, este, gente que yo decía, estos güey me van a respaldar y también están pasando por esta, ¿le están sintiendo lo mismo que yo? Ajá. No, güey, nadie. Nadie. Si me decían, sí, güey, sí, pero realmente no, güey, también la gente tiene otras cosas que hacer, güey. Sí, pues, todos los días, güey, llamando a la micro antiguo, güey, de, güey, vamos a regresar, ahora que nos damos abismo, güey. Entonces, como, sigue calmado luego. Güey, ¿y te sientes como en la película este de El Último Viaje a Las Vegas? Sí, güey. Donde ya todos están bien viejos, güey. De bien malo, güey, así te sientes, cabrón. Sí. Pero, bueno, a mí me pasa, no sé si te pase, güey, digo, yo de niños con ellos, güey, que son los que empecé, güey, soñaba con tener un estudio propio, con dar giras, güey, con tener la independencia, la solvencia para poder llevar un proyecto musical y ahora que se puede, güey, ya no están, güey, y es como de esa nostalgia, güey, no sé si... No, y no, solamente no están físicamente y moralmente, sino que emotivamente ya tampoco están, ya no está esa cuestión, lo perdimos, güey, mucho tiempo, yo perdí como cuatro años ese amor por el, no por el hip hop, güey, porque amaba el hip hop, güey, pero como esa pasión de, güey, soy hip hopa. Sí. ¿Sabes? Y decirlo con orgullo, ¿no? Sí, decir, güey, a mí me gusta este pedo, güey. ¿Fue en este regreso a la música en el que llegabas a ciclotimia o... porque, bueno, ya tengo entendido que estás trabajando con ciclotimia, con el equipo de Neutral y todos estos carnales, ¿fue en este regreso en la pandemia o ya los conocías de antes? Yo, fíjate, yo conocí a Randy como desde los 18, 19 años y él estaba muy morro, güey. ¿Randy? Randy, güey. Randy es una persona que yo siempre vi, pues, como mi ejemplo a seguir, güey, a pesar de que es más chico que yo, güey, es un güey que se me hace un real player, güey. Sí. Ese güey sabe cómo es este pedo, güey, y juega, güey, y juega y mueve cartas, güey. Sí. Y así lo hacía desde que patinaba. Ese güey no mames. Yo empezaba a patinar con un compa que se llama Raúl. Ese güey me enseñó muchas cosas, me presentó a mucha gente y entre ellos Randy y resulta que Randy vive a la vuelta de mi casa, güey. No, güey. Y él me decía, güey, bien chavito, güey, me decía, güey, vente a mi casa, yo te enseño unos trucos, güey. Ok. Y así de neta, me decía, sí, güey, vamos a hacer un, un este, un tubo, güey, y un dolly, yo te voy a grabar y tú me grabas. Ese güey es un visionario, güey, está, está revolucionado. Está muy cabrón ese güey. Y ese güey yo lo busco porque yo veía que él hacía música y que sacó niños viejos y que tenía un disco y muchas cosas, güey. Le dije, oye, amigo, la neta es que pues quiero volver, güey. Porque él sabía que hacía rap, güey. Y me decía, bueno mames, sí, pues yo tenía tu disco. Yo me acuerdo que yo patinaba con tu disco, güey, el de Lost Tape. ¿Qué se siente, güey? Güey, no mames, sí sentía bonito, güey. Sí sentía bonito, güey. Entonces ese güey me presentará a Neutral, güey. Y en 2020, en diciembre, en 2020, grabó mi primer tema con Neutral, güey. ¿Qué fue este feat con Randy? No, fue Soul Sessions. Ok, ok, la sesión de Soul, güey. ¿Y cómo fue grabar? O sea, porque después grabas Soul Sessions, güey, y luego grabas Bitácoras, güey, de una ciudad. ¿Qué es Bitácoras de una ciudad, güey? Güey, el nombre me mamó, güey, pero... ¿Qué quieren decir, güey? ¿Qué significa? Agárrate, cabrón. Dale, dale, es tu momento, carnal. Fíjate, pasa algo muy raro con Randy conmigo, güey. Algo que hace mucho desde... Paréntesis, güey, ¿cómo te cae Randy? Digo, no nos va a escuchar, güey, nadie le va a decir, güey. Me cae remana. No, güey, la verdad es que ese güey, te soy sincero, güey. Es, es, pues, se dice coloquialmente, ¿no? Es una señorita, güey. O sea... Caballero, es un caballero. Es a la línea, güey, a la línea, hermano. Es noble, es buen pedo, güey. Si puede, te ayuda, que así es este pedo, güey. Y bitácoras para mí fue que reconociera, güey, como que, güey, tú traes. Ok. Fíjate que tenía un feed para Monstars, su proyecto que estuvo sacando. Ok. Pero por X o por Y, güey, ya no se hizo. La neta, quiero que estés tú, güey. Ok. Y dije, a la madre. O sea, güey, para mí sí fue como de, ah, lo que tú quieras, cabrón. Sí, güey. Entonces, en ese momento, yo me puse a maquinar bits. Y se los mandaba, y se los mandaba, y se los... Y, no, güey, es que yo soy muy cremoso, güey. A mí me gustan las cosas raras, güey. Aparte es súper perfeccionista este canal. No lo digo mal, güey, sino que por lo poco que he conocido, güey, sí, le gusta como que todo quede así, güey. Muy prolijo, güey. Sí, y está bien. Ha de haber sido un pedo, güey. Encontré un bit que le gustara, güey. Eso sí. Sí, güey, sí, güey. Eso sí, güey. Pero, fíjate muy bien, güey. Es que, ¿sabes qué? Te repito, yo tengo esta tendencia de hacer bits como Matlib, como J. Dila. Ok, frescos. Frescos. Fresquitos, pero con este... Pero raros, güey. Distintos a todo lo que hacen, güey. Claro. Entonces, cuando yo le mando así bits, me dice, no, güey, es que este tiene mucho. Es que este, algo no... Y de repente, a mí me encanta el jazz, entonces, busqué un sample bonito, güey. Y dije, esto le va a gustar, güey. Se lo mandé y me dice, ese es, güey, ese es. Entonces, tú hiciste el bit de Bitácoras, güey. Y dije, ah, güey, güey. No, pero ni siquiera se llamaba Bitácoras, güey. Fue como de, a ver qué tienes, porque todo era por mensaje. Ni siquiera fue en persona. Porque fue durante pandemia. Sí. Eh, claro. Y ya nos podíamos ver. Ajá. Pero cada uno andaba... Como en su peda. Sí, güey. Y nos hablábamos por Messenger, nos hablábamos por Instagram, por WhatsApp. Ok. Y era por WhatsApp ya al final. Ajá. ¿Qué tienes? Ok. No, pues mira, güey. Yo es que, es que, güey, me encantó el bit. Escribí esto. Y me mandó su párrafo, güey. Decide, a la verga. No, pues tengo que estar a la altura, güey. Entonces, eh, yo sacaba mucho a pasear a mi perro. Ajá. Y pues daba el rol por, por, por el barrio, güey. Y me ponía a rapear, me ponía a, a idear cosas, güey. Y te lo juro, en un día salió la letra de los dos, güey. O sea, ya a las diez de la noche los dos estábamos. Mira, ahí te va esto. Y cómo ves si hacemos este, este coro. Ajá. Por mensaje, por, por nota de voz. En tres días hicimos el tema, güey. Ok. Sí, dicen que ves que parece que los astros se alinean, güey. Sí. Ay, de pronto. Pero siempre me pasa con él. Estamos armando otro feed. Apenas el, hace tres días nos vimos, güey. Ok, ok. Y así, hacemos el beat y ya, rápido está. Es algo, una conexión, como cuando conoces a alguien que ama, ¿sabes? Ajá. Eso pasa. Ok. Y de nuevo cuenta tanto en Soul Session, güey, como en Bitácoras, güey. Encuentro a un Blaze, güey, totalmente nuevo, güey. O sea, multifacético, pero así, güey. Además no poder, güey. Está muy, muy perro, güey. Ajá. Mucho más maduro, güey. Más consciente, güey. Más centrado, güey. Porque, eh, ¿consideras que es la mejor versión que has tenido? Sí, y espero no perderla, güey. Ok, ok. ¿Sabes por qué? Porque la esencia se va perdiendo. O sea, tengo esta pureza que tenía cuando era adolescente. Ajá. De hacer música por pasión. Ok. Pero en cualquier momento problemas monetarios, problemas de familia, problemas con el trabajo, güey. Se hacen presentes y a veces se quieren imponer, güey. Y te cambian como persona, ¿sabes? Entonces, considero que esta etapa en la que estoy, donde, ¿sabes? Imagínate, mis canciones para mí son un mantra, güey. Claro. Las repites tanto, güey, que deben de ser algo que te lleve al éxito, güey. O a donde tú quieras. Sí. Pero imagínate, cabrón. Un güey que está todo el día, no digo que esté mal, güey. Porque también hay que sacar y darle vida a esas emociones, ¿no? Pero que estás todo el día así como, güey, las cosas están en la mierda, me siento mal y así, güey. Ese mantra lo vas a estar predicando día con día y hasta sueñas a veces tus letras, güey. Tú lo sabes. Entonces, es lo que rige tu vida, güey. Claro. Y pues quise darle ese giro, güey. No, no, no deja de gustarme la competencia. Me encanta, güey, el competi, güey. Me encanta la chulería, güey. Pero cuando está bien justificado, güey. Yo creo que es ahí, güey. Hay momento, ¿no? Para todo, güey. Para todo, güey. Exacto, exacto. Y además para cerrar un poquito lo de bitácoras, güey. Bueno, me contaste cómo fue el proceso, hacer el beat, seleccionarlo y todo, güey. ¿Cómo fue grabar con Randy? ¿Pudieron grabar juntos, güey? Güey, ni siquiera eso, güey. El trabajo no nos dejó de grabar juntos, güey. Y por último, güey, nos comentas qué fue parte de Monstars, güey. ¿Qué era Monstars, güey? Monstars, me parece, era como... Un... Un... No sé si mixtape, un... Un proyecto en el que él hacía cada mes una colaboración con alguien que él consideraba, pues, Dream Team, ¿no? O con alguien que él consideraba, pues, buen MC. Entonces, cada mes yo veía que sacaba un tema y un video de poca madre, güey. Ok. Entonces, cuando me lo ofrece, como de... Ah, su madre, güey. ¿Qué voy a hacer? Claro. Tengo que... Tengo que escribir unas barras... Exacto. Poderosas. Exacto, exacto. Y además, pues, güey, esto es una oportunidad. Él va a grabar un video para nosotros y, pues, ya ahí me va a dar una oportunidad. Entonces, güey, se lo agradezco muchísimo, güey. Y lo cagado es que el nombre de la canción salió durante la grabación del video, güey. O sea, no tenía, te digo, ni nombre ni nada. Ni nombre ni nada. Entonces, ya viste a Randy hasta el momento del video, güey, prácticamente. Justo. Justo, sí. Güey, se me hace muy, muy cagado, güey, pero para mí, güey. Vida de adulto, güey. No, 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 más allá de eso, güey. O sea, cuando empiezas, güey, a rapear, güey, ¿de qué forma empiezas, güey? No directo con este carnal, güey, que a la larga se convertiría en... Claro, claro, güey. Te vas a hacer música, güey, regresas a la música, güey. ¿Y en qué proyecto regresas, güey? Sí, o sea, con todo, güey. Es un angelote ahí, güey. Para mí, sí, 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 sí. Que te anda guiando, güey, que te anda orientando, güey. Y bueno, ya, para pasar al tema del presente, güey, o sea, al día de hoy, güey, sé que te encuentras trabajando en un nuevo proyecto, güey, que se llama Dom, güey. Pero, y sabemos que Dom es parte de tu apodo, es tu apellido, güey, pero en el nombre de este proyecto que vas a sacar es D.O.M, güey. Sí, es un acronemio. ¿Qué significa este? Despierta o muere, güey. A la madre, güey. Sí, güey. Y tiene varios, o sea, Blaze Dom es, el Dom es un acrónimo, güey, y van surgiendo conforme se necesitan, pero en esta ocasión sí es como despierta o muere, güey. Claro. ¿Y qué nos puedes contar sobre Dom? Sobre este proyecto, güey. ¿Qué vamos a encontrar en Dom? ¿Qué nos puedes contar de él? Pues, como tal, es un proyecto que espero pueda aportar algo a la escena, güey, y que me haga despuntar. O sea, la neta es lo que quiero, güey. Y sé que voy a lograrlo, güey. Es un proyecto que habla más en contra de toda esta programación que tenemos por parte de los medios, güey, por parte de las redes sociales, por parte incluso de nuestros padres, güey. Ok. Que antes no me daba cuenta, güey. Es un despertar de conciencia. Claro. Incluso de esta competi, güey, llevarlo a otro nivel. Quiero llevarlo a otro nivel, güey, ¿sabes? Entonces, despierto o muere, güey. Sal de la trampa. No hay otra, ¿no? Sí, güey. Sí, claro. Digo, tuve la oportunidad de escuchar dos, tres adelantos de esto, güey. ¿Qué te pareciera, güey? Está fresquito, güey. Fresquito, dijo un amigo por ahí, güey. Está fresquito, güey, ¿no? Sí. Eh, ¿cuándo piensas sacarlo a la luz, güey? ¿Ya tienes una fecha prox, güey? ¿Este año o el próximo año? No, sí sale este año, sale este año, pero lo voy a estar sacando así de a poquito, porque al final de cuentas pues trato de hacerlo todo, o sea, los videos, güey, de que todos se queden en casa. Entonces, pues a medida de mis posibilidades, a medida de lo que vaya saliendo, se va a ir sacando, se va a ir sacando, güey, para no quedarme sin nada arriba, ¿me entiendes? Claro. Para ir sacando poco a poco. ¿Este va a ser grabado ya en Ciclotimia? Eh, parte en Ciclotimia. Y con... Y... Y Public Royalty. Public Royalty, ajá. Eh, con Antoine, con Idem, donde pues éramos él y yo, pero... pues él, él siguió con su vida y todo, y actualmente, obviamente, si quiere seguir haciendo música, las puertas están abiertas, pero Public Royalty se vuelve ahora no un crew, no un grupo, sino un sello, ¿no? Que estás montando, que... Que estoy montando, sí, 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 sí. Ok, entonces ya vas a tener tu propio sello y vas a hacer como un trabajo en conjunto, güey. Sí, sí, pues porque al final de cuentas, medio trabajo lo produjo Ciclotimia, y medio trabajo pues me voy a romper la cabeza para hacerlo yo y... Y meterte ahora también a la producción, güey. Sí, sí, güey. Hay que desabascar todo, no se vale, güey. O sea, B, swing, rap, güey. No, bueno, si ya también me las doy horas, sacudo a alguien, pero está bien aceptar que necesitas ayuda, pero, pero pues sí, hay que, hay que tirarle a todo, ¿sabes cuál es el problema? Que nos quedamos muchas veces con ganas de hacer o aprender algo, y eso... Claro. Te revuelvo a lo mismo, te limitas y te niegas. Claro. Además de Dom, ¿qué podemos esperar de Blaze para este 2022? Pues... ¿Vas a echarlo a Andalá Público, Public Royalty, o va a ser por el momento un proyecto personal en lo que aprendes? Sí, claro, sí, no, claro, eh, las puertas están abiertas para quien quiera grabar aquí conmigo, eh, con todo el amor, con todo el cariño, yo estoy para apoyar a la gente, para apoyar a los Cuatro Alimentos. Claro. Y, pues nada, eh, aparte de Dom, pues dedicarme a mi familia, hermano, hacer todo lo que se venga y aprovechar las oportunidades que, que nos dé la vida, güey. Realmente no hay nada más planeado más que dejar esto chuletón. Claro. Bueno, este, ya casi para cerrar esta entrevista, güey, si has podido ver algunas de nuestras entrevistas, a todas las personas que vienen aquí, a todos nuestros invitados, me gusta que ellos nos dejen un consejo, eh, desde su perspectiva como músicos, ¿qué puedes aconsejarle, güey, a la gente que se quiere iniciar en esto de la música? ¿Qué consejo le darías, güey? Yo, soy morrito, güey, voy empezando. ¿Qué, qué tengo que hacer, güey, para entrar a la música? Pues para entrar a la música no sé, güey, porque yo no estoy dentro, ¿no? La neta es que no, güey, nunca dejas de aprender, pero sí te puedo decir algo, si te quieres dedicar a la música, al cine, al teatro, güey, a algo que vaya en contra de lo que normalmente nos imponen, échale más ganas que el resto, güey, porque es algo muy noble, es algo que no solamente si lo haces bien enriquece los bolsillos, sino que enriquece el alma y enriquece tu existencia, que es lo principal, pero hazlo sin miedo a la muerte, güey, la neta es que mucha gente, incluyéndome, dejamos nuestros sueños por querer encajar, güey, y encajar para quién, para qué, güey, la peor traición que puede existir es la que se hace uno a sí mismo, entonces sigue tus ideales, cree en ti, y una vez que te la creas, una vez que sepas de lo que eres capaz, güey, el universo te va a sonreír, pero escucha mucha música, empápate de todo lo que se venga, no importa que sea reggaetón, que sea balada, que sea, si te gusta la música, amas toda la música, no solo el rap, no seas un purista, porque yo lo cometí ese error muchas veces y... ¿Por dos? Sí, sí, y criticas sin saber, entonces ábrete a nuevos horizontes y sé tú mismo, no es lo único, ser, ser uno mismo, cabrón. Claro, ya para cerrar, güey, comparte en nuestras redes sociales, dónde podemos encontrarte, la gente que nos acompaña, dónde te puede buscar, si quieren ir a Public Royalty, güey, ¿te contactan por dónde? ¿Tienes algún número? ¿Cómo te contactan? ¿Quieres dejar tu número? ¿Acá News lo puede dejar abajo? Sí, 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 pues en Instagram estoy como BlazeDom, en Spotify también como BlazeDom, no he subido más que una canción, pero se vienen cosas buenas, ya estamos grabando el próximo video de Try Again. En serio, esperen, Dom, güey, ese va a ser un pinche discazo. Sí, ojalá que sí, trabajamos para ello, y por SoundCloud, SoundCloud sí tiene más material, este, igual BlazeDom, y lo que quieran estoy a sus órdenes. Va, que va, pues hay que, si te mandan algún mensajito, si quieren grabar, si quieren algún feed, si quieren... Si quieren un beat. Exacto, un beat, güey, también. Si quieren platicar. Echarme una chela o algo, güey. Sí, güey, estamos a sus órdenes. Va, que va, hermanito, pues esto es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, güey, creo que va a estar aventando unos jamcitos ahorita, güey, más adelante, que vamos a estar subiendo, como saben, a lo largo de la semana, güey. Gracias por venir, güey, espero que te haya gustado esta entrevista. No, me encantó. Fue mucho más profunda, güey, de lo que esperaba, güey, esto muy perro eso, güey. Y pues gracias a ustedes, y si llegaron hasta esta parte de la entrevista, no olviden suscribirse al canal, por favor, que nos hacen falta suscriptores para que les lleguen las notificaciones, güey, que estén al pendiente, denle a suscribir, dejen sus comentarios, algún saludo para el buen Blaze. Nos vemos el próximo viernes, esto fue Abismo Live, con la entrevista de BlazeDom. BlazeDom, nena. Saludos.